¡Suscríbete al canal! Yo soy buena gente con las preguntas, así que sed buena gente con el reto, por favor. Yo, mira, yo, de hecho, antes de empezar ya le voy a dejar al misio que te ponga el reto, porque seguro que se le ocurre algo, el cabrón que es, seguro que vamos a lo duro. ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira qué cara pone, tío! ¡Mira la cara que está poniendo! No, 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 venga, vos sabés que yo no... Yo soy un tipo que va a ir a la iglesia y me porto bien ahora, no hago cosas que le pueda tener. Bueno, pero es en cinco minutos. O sea, vale, bueno, pues... Pero el más bueno puede ser el más malo si decide hacerlo, así que yo... Si BKS se transforma en malo, ojo, puede ser más malo todo. A día de hoy todavía no me apeteció ni he tenido idea de transformarme en malo. O sea, seguiremos en esta línea. Yo creo que de momento estoy... Mejor, 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 mejor. Confortémonos así, por el bien de fuerzas. La primera pregunta, en este caso es para BKS. Ojo. ¿Alguna vez has estado... O sea, bueno, vosotros los hosts, sobre todo en el tema de FMS, escucháis los resultados y sois quien levanta el brazo. O sea, que ya sabéis quién va a ganar antes de que lo sepa todo el mundo, menos vosotros y los jueces. ¿Alguna vez antes de levantar el brazo en tu cabeza has pensado... Buah, en la vida esto ha pasado. No digo que me digas la batalla, ¿no? Pero ¿alguna vez te han dicho el resultado y tú antes de levantar los brazos has pensado... Uf. Sí. Uf, ¿qué? Sí, sí, sí. Uf, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Como de estar muy en desacuerdo... Estar muy en desacuerdo con el resultado que sí va a dar al levantar las manos, ¿sabes? Que te lo digan a ti por privado y tú en tu cabeza pensar... Uf. O sea, de hecho, el año pasado me pasó y, de hecho, me acerqué al banquillo y dije... ¿Habéis visto lo mismo que yo? Sí. ¡Uf, hostia! Dije que tú estabas en ese banquillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. No digo más... No, vos sabés que yo fui a una internacional, hice una pregunta, me decían en el oído cuál era el resultado y le volví a preguntar, ¿están seguro? ¡Uf, hostia! A dos jurados, a dos jurados, no, porque era obvio que era el voto ese. Pero a los otros tres, digo, a los otros dos que votaron, digo, a uno, mejor dicho, a uno. A uno, digo, ¿estás seguro, digo? ¿Estás seguro? Porque dos habían votado lo que yo creía. Dos habían votado todo lo contrario y el tercero también. Y el tercero vuelvo otra vez, porque después se ven en el video que vuelvo y le pregunto, le pregunto, ¿estás seguro lo que estás votando, Leo? Como diciendo, ¿estás seguro? Bueno, listo. Y cuando doy el ganador, yo pongo mi cabeza para abajo, porque no estaba de acuerdo ni un poco. ¡Hostia! Van a ver cuál es la batalla, pero es una batalla, una batalla, pero viralísima. Viralísima. Fuerte, 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 fuerte. Hasta en contra mía yo hago así, porque no, uno no creía que es el resultado. ¡Chau!